Hola Moonwalkers, bienvenidos al canal, muy buenos días. El día de hoy les quería dar un aviso rápido. Y es que en las vacaciones voy a estar haciendo videos de curiosidades que voy a estar subiendo al canal. Entonces chicos, quería pedirles a todos y a todas que me dejaron en los comentarios acerca de qué quieren que hable. Pueden ser canciones o acerca de la vida personal de Michael. También quería decirles que voy a estar haciendo videos especiales en cuanto comiencen las vacaciones y edits para mis suscriptores. Entonces, sí me gustaría que me comentaran quiénes quieren un edit o un video especial al finalizar este video. Otra cosa Moon, esos edits y esos videos especiales solo los van a poder encontrar en mi canal secundario. Ahí los voy a estar subiendo para que los vean. Y también quiero agradecer a todos aquellos que se suscribieron a mi canal secundario y que han estado viendo mis videos. Muchas gracias chicos. En mi canal secundario estoy subiendo pequeñas historias para que las vean chicos. La verdad sí me cuesta un poquito de trabajo y pues si me quieren apoyar denle like a esos videos. En ese canal me van a poder hacer preguntas, de hecho muy pronto voy a hacer un video de preguntas y respuestas. Y pues si llegamos a los 50 suscriptores haré un especial. Lamento que este video haya sido muy corto y pues les mando un beso y un abrazo a todos y cada uno de ustedes que no se pierden mis videos y que están suscritos al canal. Los amo. Cuídense mucho. Cuídense. Cuídense. Gracias.